FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario Estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Para que tu hogar o negocio se sienta con frescura, Damal, todo en productos de limpieza y perfumería, Damal, 47 55 02 44 15 35 71 65 32. Papelera Alcorta, Sociedad Anónima. Fabricación de servilletas y artículos de embalajes. Impresión de papel y servilletas. Papelera Alcorta, Sociedad Anónima. Departamento de Ventas, Carlos Mainardi. Teléfono, 4 919 3151, Interno 103. Nextel, ID 54, asterisco 469, asterisco 775. Celular, 15 60 28 8706. www.papeleraalcorta.com.ar Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda. Alumireg, atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo, 4 754 2705, Monteagudo 1353, Villalín. Mirá si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcon. Es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono, 4 844 3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcon. www.electrónicaayurcon.com.ar FM Líder 104.5 Fin de espacio publicitario. Más información, www.electrónica yurcon.com.ar Más información, www.electrónica.com.ar She's standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. And when the broken hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be, for though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah there will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be, whisper words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me, shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music, let it be, 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 yeah there will be an answer, let it be. Let it be, 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 let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Hola, hola, muy buenas tardes Damos comienzo a diferentes rumbos Hoy es un día muy especial para mí en lo personal Yo siempre dije que después, ustedes saben que yo les vine contando Que había hecho un break de unos años Alejándome de los medios por un tema de salud Y cuando arreglé volver con diferentes rumbo Dije que este programa iba a ser especial Y cada vez que me tocan invitados, me tocan invitados especiales Y hoy justamente tengo a alguien que me toca el corazón De hace tantos años que lo conozco Era yo tan chica, no voy a decir la edad Porque cada vez que yo digo esta edad para él es un problema Hola, cachorruyo, tenía 18 años Pero nada que ver No me dejen afuera Hola, querida A vos y a toda tu audiencia que sé que no es poca Es un lugar muy lindo y muy poblado Que hoy nace de San Martín, ¿no? San Martín, sí Gracias por haber venido, cachito No, 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 por favor Yo soy amigo de mis amigos Así que, este... Mirá, estaba diciendo eso Casualmente voy a tener no problemas Pero sí alguna mezquindad, digo yo Porque me acaban de... Mirá, yo soy padrino de casi todos los premios Que hay en la Argentina y en Uruguay No sé por qué, bueno, pero Uruguay es como si fuese Una provincia no esta Todo lo que vemos acá Lo hacen exactamente lo mismo allá Te conocen de la misma manera Vos parecís que sos local Pero soy padrino, bueno, por ejemplo El premio Binacional Río de los Pájaros Que van... Se hacen fiestas como los Martín Fierro del Interior Se hacen fiestas como de 600, 800 periodistas por todo el país Sí Y nos reunimos Ahora, este... Como está el de Puerto Madryn Que es el premio Ballena El del Chaco se llama Dorado El Cuna de la Bandera en Rosario El Faro de Oro en Mar de Plata Son declarados de interés nacional por la presidencia de las naciones Entonces yo les decía Porque no van muchos famosos Van todos los bandes de Puerto Madryn Del Chaco, de Salta, de Corrientes Son de todos los programas De radio y televisión Y también ahora Es algo que les dije que se los voy a copiar para los Martín Fierro Tenemos que ser las radios online Hay que empezar a... Ese es el futuro O sea, es el futuro, no Ya casi el presente Yo, por ejemplo, me llamaba Le digo, mirá, no, me tengo que ir ¿Y a dónde va? Le digo, voy a una radio Bueno, decime que te escucho ¿Me están escuchando de acuerdo? O Hugo Delgado, que es el director de TV Total Allá es el... Bueno, es uno... Te digo eso, bueno Porque se armó La Asociación de Comunicadores Sociales de la República Argentina Están representadas las 24 provincias y las principales ciudades del país Y me acaban de nombrar presidente Felicitaciones, Cacho Bien merecida No, lo que pasa es que yo estoy acá Entonces para mí va a ser mucho más fácil Y yo le decía que vamos a armar primero toda la comisión y todo Que ya está Ya está Este... En una semana tenemos todos los papeles Tenemos todo Hay gente, amiga Y que hace las cosas rápido Y después voy a hacer Vamos a hacer ingresar A toda la gente de Buenos Aires Porque cuando Yo tiré esta idea Este... La había tirado hace Un par de años Todavía era presidente de la Asociación Internacional Le pedí este espectáculo Entregamos los premios en el Tropicana Casino de Las Vegas Y la cedera tenemos en Nueva York Cuando dije de hacer esto Ya se pelean los de acá Los de Capital Increíble Se pelean todos Porque yo tengo más este... Más años Más trayectorias Yo trabajo en una radio líder Y yo traigo el programa de televisión Nada, es terrible Le dije ¿Vos te crees que yo quiero hacer esto Para andar peleándome y tener problemas? Le dije No, hermano Yo lo hago esto para divertirme Para ir al interior O viajar Somos todos locales Comemos Chipeteamos Llevo artista Todo, todo de amigo Todo, todas unas cosas de amigo Así que una vez que hagamos Se va a armar todo esto Y vamos a entregar unos premios Que eran los premios Que yo entrego en Estados Unidos Pero que ahora Van a ser netamente de la asociación Los de Diego Se llama el premio aplauso Van hacia dos manitas Como aplaudiendo Qué lindo, qué linda noticia que tenemos Sí, tenés una primicia Y esa sencillez que él tiene Y siempre mantenerse en lo local Y siempre en su país Más allá de que él viaja por todas partes Claro, pero sabés lo que pasa Es lindo porque cuando Con esto Estuve 12 años De presidente de la asociación internacional De periodistas espectáculos La sede la tenemos en Nueva York Y yo trabajo allá Soy editor de Ana News Que es la agencia latina de Nueva York Que es muy importante Y bueno, me conocen un poco La curé mucho en televisión Y todo A mí me gusta y me divierte mucho Lo que pasa es que por un tiempo Claro Yo extraño mucho Buenos Aires Es ir a hacer su trabajo Y volver Y bueno, vos sabés Porque ya sabés cómo la conocí A ver, para un segundito Vos subí la cortina un cachito Porque, a ver Vos llegaste a San Martín Y llegaron los amigos a saludarte Ay, qué lindo Mira, del otro lado Ya se están esperando Vamos a entrar ¿Qué haces? Padre, querido Ha llegado mi padre A saludarte Carritos Ídolos Vení a hacerte amigo Vení Subí la cortina Whisper words And with you Let it be ¿Qué haces? Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be Whisper words of wisdom, let it be And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me Shine until tomorrow, let it be I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be Let it be, let it be, let it be, yeah, let it be There will be an answer, let it be, yeah Let it be, let it be, let it be, yeah Let it be, let it be, let it be, yeah Let it be, let it be, let it be, let it be Para nosotros, la amistad es lo primero Cuando estudias, si sos feliz En tus esfuerzos, en tus primeros pasitos Cuando lo haces vos Te ofrecemos hasta 15 mil pesos en 15 minutos Solo con tu recibo de sueldo y DNI 0810-333-2245 Credit fácil, cuando vos necesitas, está Si querés ver un cambio en tu cuerpo, diosa de la transformación, masoterapia y estética Masaje integral, cuerpo completo, relajación, facial, capilar y técnicas básicas de Reiki Drenaje linfático, masaje reductor, tratamientos para celulitis y depilación definitiva con luz pulsada Gabinetes en Loma Hermosa o San Martín Comunicate con Luciana al 15 38 66 33 17 Diosa de la transformación Todos los aromas, todas las fragancias Para tu casa o tu oficina Ventas al por mayor y menor Envíos a domicilios sin cargo Pedidos al mail Alberto Meneses 1970 arroba live punto com punto ar La Tucumanita Maxi Kiosco Bebidas, cigarrillos, fotocopias, juguetería, artículos varios Gran variedad de comidas para llevar Atendido por sus propios dueños, Rosario y Sebastián Pedidos al 11 37 67 36 48 O al 11 37 67 36 30 Abierto de 6 de la mañana a 21 horas Avenida Balvin 43 91 Casi esquina O'Donnell en Villa Ballester Cuando me encuentro en momentos de problemas Mother Mary viene a mí Hablando palabras de sabiduría Bueno, pasaron 13 minutitos de las 4 de la tarde Qué momento de emoción que hemos pasado En la tanda realmente ha sido Más allá de un programa de radio Que es lo que compartimos con ustedes Es un momento de emoción Y de encuentro de amigos Después de tantos años, ¿no Cacho? ¿Te lo esperabas a esto? No, para nada, para nada Cuando veníamos con Cris Primero, viste, porque me dijo En el GPS no me daba, viste En la calle España No estaba ni en Villalín Ni en San Martín No me daba Y lo tuve que llamar a un amigo en común Para que, menos mal Que estaba, yo estaba Y me dijo, estoy cerca de General Paz Y yo venía a San Martín Así que estaba ahí en la esquinita del Carrefour Ahí esperando noticias Pero, después lo dije Le digo, vos, ¿sabes que esta chica? Claro, es la hija del Ángel del Amor Hola, Angelito, ¿cómo estás, Pá? Bien, se salió bien Y muy contento ahora de verlo a Cacho Porque tenemos unos recuerdos impresionantes Increíble, increíble Cacho fue el primero que me llevó a cantar a Canal 11 Donde los públicos más grandes de ahí No cantaba cualquiera en ese momento en Canal 11 Cacho me llevó Y yo tuve la suerte, la bendición Estaba con Palito, ¿no? Con Palito Ortega estaba Sí, con Palito Ortega, con todo Y me llevó Cacho Rubio Y después Cacho me llevó a Salta No voy a olvidar nunca Con Beto Orlando Una tropilla de cantantes Que hicimos televisión en Salta Y una gira por allá Con la gente de él Con la revista de él Porque les voy a... Cacho Rubio, de los periodistas de espectáculo Él es el más grande, por supuesto No hay nadie... No hay un solo artista Que no lo conozca y no lo quiera Como los amigos nuestros Palito Ortega, Leo, Dan Leonardo Fabio, Sandro Todos lo adoraban a él Y lo adoran, por supuesto Pero era la época, Cacho De donde eran todos amigos Y que estaba la competencia artística Sí, cambió todo Mirá, yo casualmente estaba haciendo ayer Hice una nota que... Vinieron los chicos de Canal 8 de Mar del Plata Y dice, mirá, te buscamos Le digo, mirá, yo tengo que hacer mil cosas Vengan ustedes Yo te aseguro Mandame una cámara y yo le hago la nota ¿Viste? Y me preguntaban si era el... Son 50 años Porque estoy escribiendo el libro De los 50 años de anécdotas Porque... Después que escribió el libro Jorgito Real Que yo lo tenía, ¿te acordás? En el Diario Popular, Jorge Yo dirigí espectáculo Y lo tenía ahí Lo fui rumbeando un poquito Bueno, pero los diarios y revistas Lo manejaste siempre vos Sí, siempre, siempre Con el ambiente artístico Sí, sí, sí Y me decís Yo digo, mirá, cambió mucho Porque antes yo iba... ¿Te acordás? Carlin, que ibas al teatro Y yo iba a los camarines Estaban todos abiertos Lo manejé a Porcelo, Almedo, Susana, Moria Todo, por supuesto Entonces, este... Iba a irme Viste, me quedaba ahí Porque además la cobraba Me la llevaba yo Participaste en un montón de películas Ah, sí, sí Hice siete Pero todo de Cacho Rubio No, no, no La cantidad de películas Que Cacho Rubio participó Por supuesto Sí, y me decían Le digo, mirá Antes iba yo a los camarines Todo abierto Y nos hablábamos Y me cruzaba de uno a otro Ahora no dejan entrar a los camarines Me dejan entrar a mí Porque, bueno Como una excepción Porque son muchos años Pero vos sabés que ahora Es increíble Vos vas Y estás cerrado el camarín Y te dicen Pasá, pasá, pasá Pero los pasaron el camarín Y te empiezan a hablar mal Del otro Claro Si no es la mía, hermano No Acá te jodés Hablamos los camarines Sacamos un champancito Vamos a sonreír Pero aparte la disfrutábamos Con Martín Carragián Te acordás Con su truco Con todo Vos tuviste en todas Cacho, no hay nada Si, con Martín Y yo iba a la casa Me prestaba A la casa de Martín Íbamos con mi viejo Con Maurín A la casa de Martín Por Dios Cuando le cortaron la pierna Al campeón del mundo A Martín Carragián Si Me acuerdo En el hospital Anchorena Si Lo fui a retirar Y Cacho estaba ahí Ya cuando yo llegué Me prestaba la casa A la señora A retirar al campeón del mundo Claro Porque ellos tenían Ahí en Pacheco de Melo Frente a Argentores Tenían la Cosas de coche Viste Plaza de estacionamientos Carragián tenía todo Tenía todo Collerías Era un divino Y me prestaba La empresa de asfalto Me prestaba la casa Tenía un piso Lo tiene todavía Porque hasta hace 4 o 5 años Fuimos con En el 11 piso En Punta del Este No, pero en Punta del Este Ah, campo En Punta del Este Allá en Punta del Este Íbamos con Jorge Boccacchi Como es de Artañá Claro Todos Unos vagos No sabían Bueno, por eso Éramos todos amigos Era una cosa increíble Cambió todo Cambió todo Y además Que respeto siempre Y nos ayudábamos todos De uno al otro Sí, lo que pasa es que Después se fue turnando Entonces La gente Empezó a ser Aparecieron envidiosos Que te querían imitar Y no podían Sí, pero Que querían ser como vos Y no pudieron Porque vinieron de mala fe Sí, pero yo Los cantantes Que querían imitar a Palito Y no llegaron a ningún lado Palito sigue siendo el rey Ah, claro Apareció ahora Nuevamente A vos te parece Después de 50 años Sí, claro Con un disco La voz de la verdad Se está vendiendo en medio planeta Y Palito le hace pasar vergüenza A todos los cantantes Modernos Y demostró que sigue siendo el rey ¿A quién le hicieron una nota hace poco? Creo que fue A Donald Y le empezaron a preguntar De uno Pero me dice Digo, mirá Yo no quiero más Yo no quiero disfrutar Viajar Estar ¿Viste? Ya son todos Le digo Yo ya no compito más Porque me dan los premios No, no, no Yo no compito No, pero digo No, porque me da vergüenza No, cachito Entonces lo que hago Es sí, dale A la trayectoria Sí, son 50 años Y Sofovich me decía Que lo ganaste a todos Por tu cariño Tu fe Y no hay nadie Que no te quiera en el ambiente Y yo eso lo justifico Delante de cualquiera Además otra cosa te digo Te quiero dedicar Un programa de televisión Todo dedicado Se lo dediqué a Juan Ramón Se lo dediqué a Pepito Pérez Pepito Sí, por supuesto Porque lo amamos No, no, no Nos veíamos en la casa del tú Teco short que falleció Te quiero dedicar Un programa de televisión Que voy a poner Dedicado Todo el programa Cacho Rubio Todo cantante que pasa Vas a estar con ellos Y eso Y te vamos a dedicar Todo el programa de televisión Hacemos un break Y ponemos un temita musical No sé con qué me vas a sorprender Pablito Dale Una canción que escribí Para Palito y Gardel Los dos más grandes No, somos tres los más grandes Pero el ángel del amor Después un tal Gardel Y después existe un tal Ortega Atados por un hilito Atados por un hilito Esta canción va dedicada a los dos más grandes Gardel y Palito Primero fue el chorzal Que llegó con su voz Al mundo entero Su sonido Su sonrisa dijo Grabada en el portal De los recuerdos No hay quien no sepa de los dos más grandes De un pueblo en Tucumán Otro humilde muchacho Que le cantó Que le cantó al amor Los más grandes Que van Atados por el mismo hilito Un nudo es Gardel Y el otro es Palito Gardel es arrabal Un faro en una esquina El rey es alegría Para escuchar Todos los días El día que me quieran Felicidad De sentir amor Primero fue el chorzal Que llegó con su voz Al mundo entero Después quien no escuchó Una canción de amor Del changuito cañero Gardel es empedrao Sendero iluminado De su barrio lavasto Palituna quermés Un club del barrio aquel De mis recuerdos Los dos más grandes Los dos más grandes van Atados por el mismo hilito Un nudo es Gardel Y el otro es Palito Gardel es arrabal Un faro en una esquina El rey es alegría Para escuchar Todos los días ¡Claro, caminito crioso, florido y soleado! Ha bastado una sonrisa Ha bastado una sonrisa De tus labios Para que yo me enamore Y vea la vida distinta Tan solo por ti Enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Enamorado, enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado La Biblia 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 tengo que hacer, a ver, tendré que haberme comprado un zonajero, no, un zonajero no, porque es para chicos ¿no? Sí, algo, un timbre para decir, silencio, porque cuando hay encuentros, ¿no? Claro, como Mirta, ¿no? Cuando se enoja Mirta empieza, ¿no? A enojarse, ¿no? Conozco algo No podemos para esas cosas, porque tenemos recuerdos tan bonitos de otros tiempos nosotros con Cachó Rubio No, lo dije en forma despectiva y en un momento de chiste porque me parece que es lindo cuando uno se encuentra con amigos y tiene un momento agradable y yo creo que vos no te lo esperabas para nada No, para nada, para nada Yo respondo los mandos naturales, soy amigo de mis amigos y cuando me llama un amigo que yo le tengo afecto, y a veces dejo de hacer cosas que por ahí podrían llegar a ser de mayor trascendencia y todo pero para nada, para nada me debo a mis amigos, que es lo único que te va a dar satisfacciones yo creo que uno tiene que comprar vida con eso Mirá, yo digo que los quilombos de la mente indefectiblemente los paga el cuerpo Mirá, era muy pibes Cachó cuando yo escribí una canción Le fallaste a un amigo y tuve una bendición de Dios que siempre me la graban si uno es en cumbia, en esto, en otro en estos momentos me lo están grabando los hermanos Chávez en Entre Ríos y me la están haciendo en folclore una canción que escribí y las canciones vos haces una vez que haces la canción ya no es tuya si yo he visto crecer los de palitos son de palitos no, pero te digo porque los toma determinadas canciones las toma el pueblo ¿qué es lo que vos escuchás más Cachó? ¿qué es lo que te gusta? no, yo fui asesor 11 años de la zona internacional de Estados Unidos o sea que me comí todos los festivales que decía Acapulco Nueva York qué sé yo el de París el que vos quieras que me comí todos o sea, tenía que hacerlo y me gusta mucho la música lo que pasa es que como le tomo tan cariño por ejemplo mi hermano del alma era Roberto Sandro iba a comer a la casa no sé íbamos a las 9 de la noche y quedaba hasta las 10 de la mañana el otro día íbamos con con el polaco Goyenech y me decía siempre tráeme de a uno Cachó le digo ¿por qué? dice porque de 3 siempre habla uno y los demás escuchamos un día le llevo a Cantaña junto con Rubén Juárez que habían hecho en casa ese que tengo que cantar para Valeria Lynch me había pedido el petiso caballero que los hablara y los llevé a los dos y éramos cuatro el otro día voy al Popular yo estaba dirigiendo el espectáculo al Popular llego a las 2 de la tarde imagínate a las 10 de la noche a las 10 de la mañana me fui de ahí a las 2 y media de la tarde llego y me pongo ahí a trabajar y me dice che dice hay un boludo que llamó 20 veces diciendo que es Sandro y le dije no hermano que es así le digo es él estuve anoche con él bueno lo llamé yo porque ya no iba a llamar más llamó 10 veces yo dije yo a la 1 a 1 y media ya estoy en el diario eran las 2 y media bueno entonces me dice que te dije yo que es Roberto que bien la pasamos anoche que te dije yo que me trajera de una a la vez pero escuchame fue una de las noches espectaculares me dijo no Picurú sabés que pasa vos estabas hablando conmigo y Castaña hablaba con Rubén Juárez Rubén Juárez estaba hablando conmigo y vos estabas hablando con Castaña nos perdimos la mitad dice perdimos medianoche porque yo quería escucharte a vos y lo quiero escuchar a otros somos 3 y habla uno solo dice pero que lindo no 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 mi padre comiendo con Sandro me dice Carlito nunca grabaste una canción mía bueno estuvimos con Sandro con tu viejo comiendo sabes que pasa Roberto que te digo la verdad le digo no me gustan mucho tus canciones porque yo soy orteguista y me paró el carro lo mismo me dijo Pepito Pérez y vos te crees que yo que soy me dice Sandro a lo que pasa es que digo que Sandro vos sos orteguista por supuesto yo soy orteguista nada más que canto mis canciones dice con Palito es divino Palito yo voy a la casa a la quinta que tiene pero te adora eso yo lo sé yo lo sé personal a vos no hay nadie que no te adore Palito te adora pero que lindo ese me fui a la a la quinta que tiene allá atrás de la Basílica de Luján se llama La Negrita y tiene cada adentro tiene muchos frutales todo todo viste quinoto limones mandarina naranja pomelo todo eso citro y tiene calles y las calles tienen el nombre de los hijos después tiene una ahí se casa la gente porque tiene una iglesia chiquita hermosísima que me reía cuando lo llevó a Palito es amigo de los amigos en serio se portó muy muy bien cuando nadie hacía nada por Charlie García es más anécdota sabés que se tuvo que ir pobrecita la mujer evangelina ellos tienen otra casa acá en Buenos Aires en Rigoleta porque el otro salía a las 4 de la mañana en bola saliendo corriendo estaba lo estaba lo y estaba claro porque ahí grababa ahí grababa y ahora Robert Palito hizo un que no lo no lo grabó eso lo hizo para los amigos hizo un CD como con 20 canciones y dice para mis amigos no lo no lo editó lo tengo sí pero sí le puso la música en los arreglos Charlie García todo no es el que hizo él él hizo todo ahí en el estudio en el estudio de él y tiene una canción que se llama Retratos que le dije Palo esta canción si la metés y recorre toda la vida él con la foto pero ¿qué? le dije sabés lo que pasa estás tocado negro porque hacer esas cosas le digo que tan simples y que le llegue a la gente y musicalmente que le llega y está enloquecido le comencé a acordar al Nano un día se lo llevé Palito es como vos en tu campo ninguno llegó a ser un cacho rubio en los periodistas de espectáculo son todos distintos y los cantantes todos quisieron voltearlo a Palito porque sí contrataban artistas de otros de otros países norteamericanos y eso dice con esto Palito no canta más si no han podido es verdad Palito salía con cualquier canción y los otros se tenían aquí con una mano otra otra delante Palito hacía primero ni hablar lo que todo el mundo sabe que viste vendía café y todo eso pero un día lo sabés que yo soy muy amigo de Silvio Soldán y vamos a comer dos veces por semana como mínimo y de ese entonces estaba de presentador Silvio de Carlinhos y su bandita y lo llevaron como plomo a Palito y Palito se metía con tal de entrar se metía y después grabó como Nery Nelson una cosa así si, si una lucha ahora yo decía lo mío es mucho marketing no saber mucho marketing que es la única verdad vos tenés que vender Coca-Cola en el desierto o gaseosa en el desierto no cubitos los esquimales viste vos cuando se hace una figura bueno vos sabés lo que armábamos con Luis Miguel yo estaba manejando los parches cuando me traen a Luis Miguel y yo no quería saber nada ese es mi otro amor uno lo tengo del otro lado y el otro lo tiene ahí tengo por ejemplo no sabe tengo la sanera tengo un remisero al lado de mi oficina que quiere ser artista se llama Carlito también le digo pero no te podés tener ese nombre Carlito se llama Gardel y yo nada más no sé si a mí a Gardel le pusieron el nombre mío o a él y yo soy el tercero y Teve lo dejaste afuera Teve lo dejaste afuera Teve es nuestro hermano hacemos un break vamos a un temita musical lo tenemos a Carlito del otro lado papi vamos a un break continuamos charlando aquí en una charla de amigos porque se sigue sumando gente al baile saludar a Cacho yo te debo tanto tanto amor que ahora te regalo mi resignación sé que tú me amaste yo pude sentirlo quiero descansar en tu perdón voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste que ha sido de viaje y nada más y con tu recuerdo cuando esté muy triste te haré compañía mi soledad quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder yo aquí entre la nada voy a hablar de todo buscaré a mi modo continuar y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré de preguntar ¿dónde estará mi maravilla donde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó y el alma me parchitó no me dejaré de差 entre la noche entre la nada voy a hablar ¿no me dejaré de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Que 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 el alma me marchitó Y ya pasaron 40 minutitos de las 4 de la tarde Hoy estoy haciendo un programa típico Hoy no me sale la parte de locución La parte de periodismo Hoy me sale directamente lo que es La charla entre amigos No me sale Cacho con vos Si querés te voy a hacer la que me hizo Yo hija te agradezco un montón Porque hace un tiempo que no lo vemos Con mi querido amigo De siempre Y acá hay una trayectoria muy grande Era muy amigo de tu abuelo Agradecerle a Cris Castro Que él vino con Cacho Que nos dijo ¿Qué te parece si viene Cacho Rubio al programa? Y la verdad que tuvo la diferencia de hablar con él Así que gracias Cris No, gracias a vos Karina Aparte Bueno, que venga Cacho Rubio acá a San Martín Es la verdad que un honor para todos nosotros Y más a un programa prestigioso como el tuyo Con la locutora de excelencia Como es Karina Sampacho acá Así que muchas gracias a vos Karina Mañana tenemos el noticiero Lo que es Lider Noticias Y también él viene y participa Así que está en forma permanente conmigo Me ha sacado fotos importantes Haciendo notas a políticos importantes Así que gracias Y tengo de quien aprender Uno está para los amigos Como dice Cacho Siempre estamos presentes Así que siempre para los amigos Acá estamos Y bueno, apoyando siempre el programa Y bueno, justamente hoy La verdad un día especial Porque encontrar De venir al programa Tuyo justamente Y encontrarnos con la sorpresa De acá Tener al ángel del amor Y que se reencuentren con Cacho Rubio Y armar esta mesa de amigos La verdad que es muy lindo Y me causa mucho placer Disfrutar de esto Más de estas anécdotas Que los jóvenes no conocemos Y está muy bueno que conozcamos ¿No? Claro que sí Y yo te felicito, Cristian Porque sabés qué pasa Yo mi programa aclaro a los cantantes La Argentina tiene tres cantantes Después lo demás es todo mentira Primero el ángel del amor El segundo es un tal Gardel Y el tercero es un tal Ortega Después los otros son cantantes de relleno Él es muy directo Y en eso se parece a vos Cacho Amo a mis amigos Todo lo que es marketing Está lejos tuyo Cacho Vos seguís manteniendo la misma forma Y no pasa el tiempo Pasa que uno se adapta A lo que es internet A lo que es la actualidad Pero vos seguís siendo Lo que no entiendes Mira yo era muy amigo Del tordo René Favaloro Es más Vivíamos Yo nací acá en Las Cañitas Pero había que ser guapo Para nacer en esa época En Las Cañitas Y a los seis meses Ya estaba en La Plata Y vivía tres casas De la familia De mi familia Vivía tres casas De la de René Favaloro Y ese barrio Que le dicen zona oeste No sé qué le dicen ahora Era el barrio El Mondongo Entonces un día Me toca a mí Me dan un premio muy importante En Boston, Massachusetts Que es el Boston, Massachusetts Es la elite de Estados Unidos Ahí están todos los clanes Están los que deciden todo Ahí decide todo Y bueno Entregan el premio Continente de Plata Que se yo Y claro El premio más Que se yo Menos conocido Era el mío Corresponsal extranjero Pero estaba Anthony Quinn Estaba Que lindo Yo llegué a conocer Sí Tuve la suerte De conocer a Anthony Quinn Estaban todos los números uno Que lindo Era divino Entonces me llevan Dice vos sos argentino Bueno me tocó ganar el premio Y me llevan a la universidad de Oxford Y veo Una estatua de Favaloro Claro que sí Claro Y dije ¿Cómo? Cuando Anthony Quinn No era norteamericano Como dicen Era mexicano Claro Era mexicano Pero La gente Norteamericana No, no Fue en cantidad de películas Del oeste De convoy Y por eso decían Que era norteamericano Pero no No, nunca fue Yo lo traje La última vez Acá Que vino a hacer conferencias La ciudad de Paraguay Me hizo comer yacaré Ya no sabía Y qué bien que hablaba El castellano Y si era mexicano ¿Cómo no hablaba el castellano? El interno No dominaba como nadie Claro Era Era Yo Yo Entonces le decía Cuando vine acá Le dije Tordo, querido Me quiero matar Dije ¿Sabés qué? Y me dice Pero no Y luego no le dijiste nada A nadie Las cosas se dan Y si vos Dices No te toca Vos como Yo recién era presidente De la Asociación Internacional De Periodista Espectacular Cancho Yo me acuerdo Que por primera vez Llevaste Y disculpame Que te corté eso A cantar a televisión Lo llevaste vos A un amigo Que lo amamos mucho Y hoy está un poquito enfermo Eleno Lo llevaste vos A televisión Por primera vez Eleno Él había pegado el disco El golpe La chica de la boutique Pero a televisión Lo llevaste vos Qué divino Encima ese tema Era el que menos le gustaba a él Iba caminando Vidrieras mirando Pero ¿Qué verbo utilizar? Le dije vos Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que era pibe Y vos lo llevaste a él Por primera vez a televisión Sí Lo que pasa es que Algunos amigos de la gente Y creen mucho Creen mucho en vos Entonces saben que no lo vas a defraudar Y yo A la gente que vale Olvidate que siempre le doy una mano Y no No espero respuesta Ni mucho menos Al contrario Me gusta que Que la gente empiece a A valorar A la gente Que es buena en serio Por supuesto Y además mirá A mí me pasó que Te digo Como asesor de la Sony Había mucha plata Y mucha plata Antes Ahora con esto de internet Se bajó lo del disco Pero antes Era fortuna Es incalculable Entonces yo siempre Tratando de promover Gente nueva Y No te digo Era una barbaridad Una guasada La plata que me pagaban ¿No? En Estados Unidos En dólares Entonces Pero además Estaba lo otro Que Si la gente Tiene que saber eso Vos decís Son Hacemos cuatro lanzamientos Y vos decís Una confitería Bueno Yo te contrato Para cuatro lanzamientos Aunque sea Una torta negra Para mí ¿No? ¿Viste? Y este Bueno Lo mismo Con los salones Y todo Y era increíble Entonces me decía El director De la Sony En Estados Unidos Cacho No me traigas a nadie Digo Pero esto vale No me traigas a nadie ¿Qué seguridad Me das vos? Que yo Haga 150 horas De estudio Promotación Publicidad Pasada Que es distinta La gente Se confunde Cree que la publicidad Es la promoción Que las pasadas Todas publicidad No, no, no Son todos distintos Tenés que pagar Todo eso Los afiches ¿Qué seguridad Tenés vos En que yo pueda Recuperar esa plata? Que vos sabías Cómo hacer todo eso Y además Es un tipo de fe Que sabías Que vos Ibas a ser padre Igual Ibas a ser padre Pero igual Entonces venían Y me decían Cacho Yo canto bien Entonces les decía Cantar bien No es vender discos Yo quiero vender discos Soy una compañía Y represento una compañía Entonces les digo Acá Me decían Y les digo Mira Palito No es muy afinado Que digamos Mi amigo Es el rey Pero eso Algo que yo te digo Palito El chaqueño Palavecino Tampoco Guaraní Tampoco A ver Quién es la de que Revoler el pancho Soledad No son muy afinados Pero venden Discos Entonces Lo que uno quiere Y porque tienen Personidad Ángel Un montón de cosas Viste Leo Dan Tampoco es afinado Leo Que es mi hermano Es mi hermano también Sí bueno Pero lo que vale Es lo que vende Y lo que representa Hoy puede salir un cantante Que puede llegar Pero vos vas Vos sabés Lo ídolo Yo voy a Estados Unidos Y hago todo lo del Caribe ¿Sabés qué? Es Gardel Le espera Y canta el día que me quiera Leo Dan Leo Dan es ídolo total 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 Acá la gente No le da Mucha bolilla Un día le hice Te vengo Con Monzón Que me dijo la mujer Él vivía No sé si todavía vive Este con Me llama Carlos El hermano Viste Y la mujer Para hacer un cumpleaños De él Que vivían allá Por Olivo Por la calle Ahí A ver Pero pasando Lo de la presidenta Todo eso Y pasando Unas vías Y lo llevo Me dice Vamos a darle Una fiesta sorpresa Y se podía acercar A alguno Entonces estaba Antonio Prieto Prieto ¿Te acordás? De la novia Y vos con Dani Marte Le digo Mirá Yo el negro Le digo Lo tengo a cuatro cuadras Te lo llevo El negro Monzón Viste Y estaba con Alicia Le digo Le digo A señorita maestra Te acordás Le Mercier Cristina Le Mercier Le dije A Francis de Mille Que vaya con Con la mujer Con Sandra Una banda así No Pero el negro El negro era el mejor tipo Del mundo estando bien Tomaba media copa Era inaguantable Entonces Empezamos a hacerle Ok vamos Vamos Que se yo Hacer lo que no estamos Acostumbrados a hacer Entonces el negro Quería cantar El negro Viste Era boxeador Pero quería cantar Mercedita Y la única que sabía A cada lugar que iba Quería cantar Mercedita Me tenía podrido Otra cosa no sabía El otro Si el otro Que hacía cualquier cosa Y el negro Ya había tomado dos copas Y se la agarró Con Antonio Prieto Y le dijo Chileno ¿Sabés quién es mi hermano? No Cacho Rubio Ah bueno Sí, sí, sí Me dice Me dice Cacho Dice Me dijo Pepe Parada Era mi socio Y yo le hacía La prensa igual A todos Hacía un combo Con Sofovich Y Me había Como yo salía Con las chicas Y él me dice Mirá Yo te voy a contar En la revista Viste Hacía Y salía La sacaba Tapa y postre Entonces me dice Mirá Se están borrando ¿Sabés por qué? Porque tenés un auto Que tenía un 504 Que no tenía Para cambiar el tapizado Y era tigrado Viste Eso Animal Peace Una Mercedes Total Pero no tenía plata Me dice No, como está todo bien Pero con el auto Y me regala No me regala Me dijo Me compró Un Mercedes Ben 280C Usado Pero igual Había 2, 3 años Nada más Y empecé Dice Te compraste un Mechita Me dice el negro monzón Sí, sí, sí Bueno Está bien Después te lo voy a ver Bueno, bueno, bueno Quedate tranquilo Chileno ¿Sabés quién es mi hermano? Chileno Y ella dije Acá lo mata Porque el negro lo mataba Olvidate lo que era el negro Y este Y por ahí digo yo ¿Cómo hago? Viste Dice Cacho Cuando quieras nos vamos Le digo Ahora negro Me llevó Me dejó en mi casa Esperé que se fuese Para que no se pelee con él Y me volvió a buscar el auto Lo tenía en la puerta No, el negro Era terrible Un día Habíamos ido con Me pasa a buscar Me dice Vamos a comer ahí A los años locos Sí, le digo Está angelito Vamos a comer Y cuando entro estaba ¿Cómo es? Estaba Paula Domínguez Pata Villanueva El marido de Paula Juan Marcelo Y una chica Que yo no conocía Y me dice Ah, esa La que habló mal de mí La de una nota Era de la revista Gente Y yo Y justo estaba Carlin Calvo Que yo jugaba al fútbol con ellos Viste Teníamos el equipo de los galanes Carlin Calvo Darín Grandinetti Los galancitos Los galancitos El pato mayorano Entonces yo lo voy Le digo Negro, estoy ahí Me dijo Uy, yo creí que iba a la mesa De ellos Entonces me fui a la mesa ¿Qué hacés? Cacho Veo, agarro una botella De De gaseosa De Coca-Cola Y se la puso en la cabeza La periodista Y le empezó a tirar La Coca-Cola Así le caía Y le dice A Juan Marcelo Cómo me gustaría Que la defienda ¿Sabes lo? Y el otro quedó Enchesado No nos podíamos ver Qué historia Qué maravilloso Maravilloso Yo tuve la suerte Alicia Muñiz Las dos últimas notas De su vida Fueron conmigo Sí Una acá Y otra En Perú ¿Fue, no? Sí En Perú Qué lindo Yo se la presenté Mirá Era galista Y estaba trabajando Allá Por supuesto que teníamos Una amistad de siempre Porque ahí está Lo que dije Cuando entramos a la radio Nosotros los conocíamos todos Monzón Martín Cardagiani Todo el que nombre Éramos todos Qué respeto Y qué cariño Todo Cacho Rubio Era Gardel No, sigue siendo Espectáculo Sí, la verdad Es lógico Pero es Era lindo Pero él es distinto Lo distinto No es comparable Yo te decía La semana pasada Estuve comiendo con Hugo Piombi Piombi era el director De la Sony Aquí Y él siempre me llevaba Yo tenía que ir Y decía Acá yo bueno Tenía que ir a Salta A Tucumán Que viste Porque ya vos te conocen Y te quieren Entonces iba yo A darle los discos Y a hacer la radio Y ahora se murió todo Ahora vos agarrás En internet Y le pones Negro te mando al disco Meteme esto Negro Ya está Le ponía mil timos Es increíble Lo mismo que esto Cuando venía para acá Le digo ¿Y cómo es? Y le digo Mirá Fijate porque Tiene que estar en internet Cualquier lugar Mirá Yo hago el programa Rubio por Rubio Con Alejandra Que tenemos Un montón de gente Pero te digo Está Siempre Alberto Cortés José José En Miami Nancy la guerrera Me llaman Viste Pérez Guerrero Emanuel Allá en México Todo un montón Te digo así Artistas Que es la única manera De poder comunicarte Yo los sigo Porque O sea Te tengo a voz de amigo En el Facebook Y Ale también Entonces Voy siguiendo Lo demás Vos sabés que yo Mucho no No lo manejo Perdón Cari Cari Perdón Él dice mucho No lo manejo Preguntale Cari Cuántos seguidores tiene Y yo lo veo Que lo sigue mucha gente Preguntale vos Preguntale vos Nunca van a acabar De seguirlos Porque él es un maestro Que tiene mucho Que aprender En honestidad Que lo diga Tengo nueve Nueve completos De cinco mil Y que son Cuarenta y cinco mil Piedad 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 Yo atendí a Libertad La Marca Lolita Torre A Tita Merelo Juan Carlos Torre A Don Hugo del Carril A todos Todos los más grandes Del cine Pasaron todos por mí Como yo Como curandero Los atendí A todos Llegué a atender A los más grandes Del cine Vamos a ir a la tanda Comercial Pero antes Voy a contar algo Y voy a decir Una evidencia Que por ahí Uno generalmente Las intimidades No las va a contar A ver si me voy a animar Y las voy a contar A mi padre A mi padre Cuando lamentablemente Fallece Alicia Muñiz Y la amistad que él tenía Todos los medios Nacionales Lo buscaron Para que él contara Los últimos días de Alicia Él jamás dijo una palabra En el caso tuyo Cuando Luis Miguel Estuvo muy grave Decían que estaba muy grave Que estaba muerto Una estupidez Pero te buscaron Muchísimas veces Y vos dijiste Yo lo quiero a Miki Y no De mi no me van a tener Una palabra Entonces Mantienen la esencia Además fui Si Mantienen la esencia De los grandes De ser Cautelosos Compañeros Y amigos Y eso Lo que me decían En la compañía discográfica Que no lo entendían mucho Me decían Porque yo Por ahí trabajo Con Luis Miguel O con Julio Iglesias O con Chayano O con No sé Roberto Carlos Demi Rousseau Rafael Acarra Porque yo trabajaba Con ellos Un año Más o menos O diez meses Y después Yo me iba Y yo les decía Porque Lo que cuesta Es imponer a una gente Imponerle Tenés que saber Y tenés que tener gente O sea Acá contacto Mata currículo Olvidaste Claro Y vos te jugás Por los amigos Pero Por ahí tenés amigos En serio Que se juegan por vos Pero La amistad está en eso Darle valores A la gente Vos no podés A un ringo Hacerle ganar Una carrera De cien metros Pero si a Velocite ¿Me entendés? Si yo digo En la terna De cualquier premio Lo importante es estar en la terna Después que gane uno Que gane otro Esos son detalles Que tienen que ver Entonces le dije Porque yo después de un año Al artista Lo tenés que promover Y después lo tenés que esconder Claro Entonces ya le estás choreando la plata Claro ¿Me entendés? O sea Yo con Luis Miguel Iba un año Y ahí nació La famosa Chalina ¿Sabés dónde? Mirá De ahí nació La Chalina Porque cada cosa Que hacía Roberto Carlos Había grabado El tema De Gardel Es Acariciame el sueño El suave murmullo Bueno Y lo cantamos siempre Entonces cada cosa Que hacía Él me preguntaba Che Cachín Padre ¿Cómo estuvo el recital? Yo Gardel Nene El padre de él El picha Luisito Rey Hace un buen negocio Y me dice A ver lo que hicimos Eso Gardel Y yo hacía algo Que hizo Gardel Pero qué lindo Entonces me decía Gardel Usaba Chalina Entonces me regaló La Chalina Vamos a la tanda De la emisora Y luego continuamos En la segunda Ahorita aquí En diferentes rumbo Yo tuve la suerte De ser muy amigo De Roberto Carlos Mirá que yo la 4 músicos un día Para hacer No, no, no A las 5 y Hasta 5 y 10 puedo Porque 5 y 20 Tengo que No creí que era una hora No sabía que era Como 4 Hacemos Cacho ¿Eh? Sí Pero No, pero Viste que tenía un papel No, mira Lo que pasa es que FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario Estamos comprometidos Con mejorar la educación En San Martín Por eso Creamos el programa Buen Comienzo Una iniciativa colectiva Y voluntaria Para arreglar Los edificios educativos Antes del inicio de clases Realizamos intervenciones En todas las escuelas Públicas de la ciudad Y hoy miles de niños Y jóvenes Aprenden en entornos Más adecuados Y seguros Sigamos cambiando San Martín Nuestro lugar Para que tu hogar o negocio Se sienta con frescura Damal Todo en productos de limpieza Y perfumería Damal 47 55 02 44 15 35 71 65 32 Papelera Alcorta Sociedad Anónima Fabricación de servilletas Y artículos de embalajes Impresión de papel Y servilletas Papelera Alcorta Sociedad Anónima Departamento de ventas Carlos Mainardi Teléfono 4 919 3151 Interno 103 Nextel ID 54 Asterisco 469 Asterisco 775 Celular 15 60 28 8706 www.papeleraalcorta.com.ar Alumireg Fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda Alumireg, atendido por sus dueños Gonzalo y Juan Cruz Requejo 4754-2705 Monteagudo 1353 Villalín Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución Mejor, consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber Dejó de funcionar Dejó de funcionar Y lo tenés en una caja juntando polvo Porque no encontrás a nadie responsable Que te solucione el problema Electrónica Yurcon Es la mejor solución inmediata y efectiva Audio, video, computación, sistema de seguridad Decodificadores de TV, componentes Martín Fierro, cinco mil novecientos ochenta y siete Villa Bosch Teléfono, cuatro, ochocientos cuarenta y cuatro, treinta y seis, cero cinco Hacemos funcionar todo Electrónica Yurcon Triple W Electrónica Yurcon Punto com punto ar FM Líder, ciento cuatro punto cinco Fin de espacio publicitario No sé si soñaba No sé si dormía Y la voz de un ángel Dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente Ayuda a la gente Y por lo que quieras Lucha y sé paciente Lleva poca carga A nada te aferres Porque en este mundo Nada es para siempre Búscate una estrella Que sea tu guía No oieras a nadie Reparte alegría Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña Al decir te quiero Pon más leña al fuego Y empieza de nuevo No dejes que caigan Tus sueños al suelo Lo saqué en el baúl Yo Tenía que frenarlo a Cacho Que estaba diciendo Una intimidad Y que Cacho Estaba saliendo al aire Cacho Los Martín Fierros Pregunta todo lo que quiera De los Martín Fierros Porque si no te van a matar Van así No Claro Porque el tema Es que el Martín Fierro Todos los años hay walonqui Todos los años Hay este problema Y es el folclore Y es el folclore de Martín Fierro Esa Yo creo que el Martín Fierro Es el premio La verdad es que yo soy el fundador O sea Cuando empezamos esto En el 87 Porque Ya se habían dado Pero hacía como 15 o 20 años No sé Que por la parte de los milicos Viste Era antocomunista Entonces no se podía hacer Cuando vino Después un día nos reunimos En En Barjama Y al lado de Sadaí Y yo dije Mira vamos a ir Y lo hicimos Entonces salí A buscar los socios Teníamos que completar 100 Y yo iba con la planillita Por eso los que Me decían No, que curro es eso Y después ahora vienen A querer entrar Bueno, pero No importa Yo digo que es el folclore De los Martín Fierro La gente Es la fiesta del pueblo Si vos Hacé la prueba Y hagamos una apuesta Vos decís Yo te doy las ternas Que te las paso Y vos decís Que la gente vote Y vas a ver Que el 60 70% Acierta Es como llenar espacios Todos los años Es lo mismo No Es el elujo del Martín Fierro Es el vamos a hablar Del Martín Fierro Y como no van a hablar Si es la fiesta Única De los artistas De televisión Nadie tiene tanta convocatoria Ni nadie tiene tantos puntos De raíz Tenemos Tuvimos 40 y pico De puntos de rating Durante 4 horas Ahora bajó el rating Para todo Pero igual Son 20 y pico De puntos Durante 4 o 5 horas Es una barbaridad No hay Mira Yo tuve la suerte Por eso Cuando me quisieron Ah Te voy a dar una primicia Gané todos los juicios A Aptra Le gané todos los juicios Al tarado Ese que decía Que era traficante De órganos De mujeres De cosos Bueno Le gané todos La gente que te conoce No me gustan las chicas Pero de ahí La chica más linda De Cacho Rubio Hasta Pedro Sombra Se enamoró de Cacho Rubio Paso Recién diré Te digo algo Esto es algo Que pasa en el medio Normalmente los juicios Que vos Podés ganar En el caso De que te estás defendiendo En el caso de Cacho Nunca salen a la luz Salen los que perdés Claro Los que perdés Ahora gané todo Y no le voy a cobrar A Aptra No le voy a cobrar nada Porque Aptra somos nosotros Cambié yo lo que quería Era que cambiara El presidente Porque era Bueno Ni hablar Sí Bueno Ya el presidente Cambia Ya no está más Ahora estamos De nuevo Haciendo mil cosas Y te digo Lo hacemos el El 15 de mayo El otro día Bueno Vamos a ir a la entrega Vamos a ir a la entrega Este es el 15 de mayo Lo transmite el 13 Todo bien Después el El 15 El 21 O el 23 Ya estamos entregando En las termas de Río Hondo Los premios federales Que son todos La gente del interior Después hacemos el de El de la radio Que por primera vez Lo separamos Y después hacemos el de cable Y después vamos a tener Que hacer algunas modificaciones Que yo quiero Bueno Que voy a proponer Viste Yo nunca Estuve en la primera comisión En el armado En todo Dejamos Hicimos el La sede La sede Que es hermosísima Hicimos el teatro Todo manga Mangué como loco Después hicimos la pileta El sauna La sala de juego Ahora no quedó nada de eso Nada quedó Y nos quedó Y nos quedó Y dejamos Dos millones y pico De dólares Y ahora quedan Setenta mil De ochenta mil dólares Pero bueno Ahora la nueva comisión La que yo apoyé La que apoyamos con Alejandra A mi hija Porque todos decían Que Real Igual los programas Que yo iba Decían Vos tenés que ser presidente Le dije No, no, no Yo me voy a presentar Siempre y cuando Esté una sola lista Como en los últimos diez años Era Viste Acá no hubo Entonces dije No, yo me presento Ahí Ahí sí me presento Cuando hicimos una lista Con Polino Mi hija Carleto Es un montón De gente famosa O sea Lo más Peso pesado Por lo menos De conocimiento O sea Que la gente Lo conozca El tipo que es Más o menos Conocido No va a chorear No se va a arriesgar No va a ser macana Ni hablar Entonces Pero después Se presentaron Cuatro listas Y dije Bueno Levantamos Cuatro listas Son veinte cada uno Son ochenta Son ochenta y seis Seis tipos Iban a decidir Entonces levantamos Y apoyamos A esta lista Que bueno Vamos a hacer Crear un montón de cosas Le va a tocar Labura mucho Yo los voy a ayudar En todo lo que pueda Pero bueno Vamos a facturar Por eso se factura Y se hace La de la radio Aparte Pues te digo La verdad Cari El problema Son los canales Los canales Que nos pagan Nosotros Se licita Antes los licitamos Después fue Mano a mano El negociado El negocio No sé Cómo llamarlo Entonces Nunca podés saber Lo que es Porque Viste Si es negro Si es blanco Si es marrón Si es rojo No sabes nada Pero los canales Decían Mirá Tal es así Que el verdadero Por ahí Problema Era cuando yo Empecé a putear Para entrar gente nueva Y para que No se haga en el Colón Porque Yo Vos sabés que tengo Lo que quiera Menos agrandado Menos agrandado Decime lo que quiera Que te lo acepto Pero yo quisiera saber Cuánta gente Cuántos periodistas De la Argentina Fueron a cubrir Los Oscars Yo te puedo asegurar Que fui tres veces Pero tres veces Porque trabajo En Estados Unidos No porque Me agranda Y nada Fui a laburar ¿Me entendés? Que me conozcan Y que yo tenga prioridades Es otra cosa Pero yo fui a laburar Es muy distinto La mentalidad yankee Que la mentalidad argentina Totalmente Después Ellos lo hacen A las cuatro de la tarde En rayos del sol Vos ves que está En la red carpet Que nosotros Le llamamos En la alfombra roja A las cuatro de la tarde Con smoking Pero a las seis Terminan A las siete Están comiendo A las nueve Están durmiendo Como Ellos son Nosotros es otra cosa Nosotros queremos La comida El chupeteo Los abrazos ¿Qué hacés? Campeón Y ya No hacen el árbol a nadie Va y ganan Y esa es la fiesta nuestra No hay otra fiesta Y hay muchas emociones Yo he ido a varias entregas Y esa sensación De que está el que pierde El que paraba ansioso Y el que te dice No importa Perdí por Emile Y está el que fue enojado Y revolió todo Yo se reía Un día me decía Tinelli Me dice Nunca te sentás en mi mesa Vos andás Y girando de un lado para otro Le digo Bueno Pero Sabés lo que pasa Nunca los veo O sea Los veo Pero Esta es la fiesta Donde nos encontramos todos Entonces Bueno ¿Qué hacés? Lo sabrás Y tenés que estar ahí ¿Viste? En la franela O en lo que vos quieras Pero hay gente Que uno no ¿Viste? No lo ve Durante el año Y vos lo ves Y te quedás Un rato charlando Y se sentás en mi mesa Bueno Y por ahí Un animador Que Pero estaba Seguro que ganaba Él estaba sentado Con Gerardo Sufobia Tres meses Y yo estaba con Tinelli Se hace la terna No gana Este Un buen señor Un amigo Y me grita Cacho Que hay que hacer Para ganar ¿Viste? Como diciendo ¿Cuánta plata hay que poner? Y le dije Negro Hacer un mejor programa ¿Viste? Agurá Agurá Hasta querer Se la pusiste Se la pusiste Justito Pero no Es eso Vos fijate que No sé que va a haber Este año Pero viste Antes era porque No tenés que usar La ropa De los animales ¿Viste? Después los actores Siempre va a alguien Escracha Siempre va Porque es el lugar Donde está todo el periodismo Entonces es una cosa normal Que sea Y bueno Yo voy a llegar Te voy a dar una primicia A ver Dale Como siempre Por supuesto Tal el moqui La chalina Las chalinas Son todas nuevas Porque el que me la chorea Gana siempre Es casualidad Yo no sé Que me la chorea Y que Más La última me la choreó Fátima Flores Que era mujer Porque me dijo Che ¿Vos tenés algún problema Con la mujer? Le dije No al contrario Justo Porque ganaron todos Tinelli Cacela Marley Que se Todo Viste Todo Hombre Y le digo Bueno Ellos me la sacaron Te la saco Yo y gano Y ahí Un lío grande Así que voy a llegar Con la limusín presidencial En la continental Estaremos ahí Tras el Todo Hay todo canje A mí no se le puso nada Y me dijo Un tipo Que estuve en punta del este Y quedé helado Porque yo lo había visto En los Oscars A Bruce Willis Y tuve la suerte De estar cerca A mí no está cerca Así como estamos Como así Me impactó el tipo No tanto como Michael Douglas Pero me impactó Y Estoy en punta del este Y lo veo a Bruce Willis Dije No puede ser Entonces No era Hay un Señor Que es argentino Que es el doble Pero no es el doble Fue La TNT Viste Estados Unidos Le pagó todo Para ir a los Oscars Para ir a todas partes Es un personaje Entonces Lo encontré acá Me llamó por teléfono Y fuimos a comer Y empezaba todo el mundo En los Oscars A sacar ese foto Creer que yo estaba Con Bruce Willis Bueno Lo voy a llevar De guardaespaldas Cuando va Cuando va Abra la limusina presidencial Y va Que el Bruce Willis Y me abra la puerta Me quiero matar No 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 Humille Humille No Pero Pero es el folclore Del Martín Fierro Eso Y bueno Después Los demás ¿Sabes? Ahí Me estaban diciendo De una Un canal De Rosario Me hicieron una nota Y me dice Che Está todo arreglado Dice Gana El clan Digo Eso para psicólogo Hermano No es un candidato Es más Le dije Claro Bueno Estás tirando Lo que hizo Rial Una vez Ganó Va a ganar Telenoche Pero boludo Ganaron todos Los números Uno Hacía 13 años Que venía Ganando toda la cosa Era el candidato Pero viste Era Le guisamos Con un Fórmula 1 Contra los Fortés Viste Bueno Ahora le dije Bueno Pero cuidado Porque ahora Hay dos candidatos Muy muy grandes Van a matar La gente de Aptra Pero bueno Yo digo Individualmente No por Aptra Que es lo que pienso Hay dos tipos Es decir Uno es el clan Olvidate Candidato De fierro Y el otro Es la nata Porque hizo un programa Y descubrió Todo este De pelotes Son dos cosas Que Son distintas Lo distinto No es comparable No sé Pero Veremos Quien gana Son los dos Para mi Son los dos Candidatos Vamos a ver Quien gana Entonces Después los demás Está bien Pero Siga preguntando Lo que quieras Cari Perdón Te voy a tirar Un pie de algo Y esto es muy Muy importante Hay alguien que sigue Sus pasos Y creo que Es muy chiquito Y él se babosea mucho Así que Es mejor que No sé Hablen ahí entre ustedes Del tema Pero bueno Estamos hablando del nieto Muy bien Muy bien Excelente Es maravilloso Cumplió 13 años Calza 44 Me sacó una cabeza 44 Me sacó Y tiene Él a los 9 años Ya tuvo programa de radio Y tiene 34 premios 8 internacionales Y tiene Es increíble Y el otro día Aparte Fastero Terrible Pero lo triste ¿Sabés qué Cristian? Que yo voy Lo llevo Va y gana Y habla A ver Casa el micrófono Y olvidate Pero bueno A quien tiene que salir Bueno pero El otro día Me hace el planteo Me dice Había ganado El premio binacional Río de los Pajas Y me dice Che cachito Te voy a hacer una pregunta Dice No será porque yo soy tu nieto Y el hijo de Alejandra Que gano Digo mirá Yo te voy a explicar Ahora te lo voy a explicar bien Yo te puedo abrir las puertas Que es importante Abrir las puertas Mostrarte Ahora si vos no servís hermano Sos un dolor bubó Me cargan A mí La primer patada En el tuje que te dan Te echan Exactamente Acá es muy simple Viste Vos podés decir Bueno yo te pongo Te doy un auto De Formula 1 Y competir con ti Sí Pero si no No maneja bien No Pero nosotros somos gente Con talento ¿Por qué motivo? Porque tus papás eran buenos Como estaba hablando Con Cristian Fuera de De cámara Como decir Fuera de micrófono Nosotros tenemos Padres buenos Y abuelos buenos Y por eso somos buenos Los pibes que ahora Andan robando Esto Las chicas que agarran La noche De 13, 14 años Porque no tienen Padres buenos Y agarran mal La noche Nosotros agarrabamos La noche bien Pero ¿Sabes lo que pasa? Carlito Mirá Y con esta me voy Dale A veces el Vos criás No en el caso mío Te digo Yo tuve hija única Y nieto único Así que imagínate Pero me ha tocado Amigos que Los salvé un poquito Por conexiones Por un montón de cosas Que vos educás A dos hijos Los educás De la misma manera Y uno Te sale espectacular Y el otro Te sale un garca Infernal Entonces tenés que tener Qué sé yo Que hay que hacer Chico Perdón Cari Me gusta cuando habla Del nieto Porque se le cae el lavabo No puede ser Y es que Es lo más lindo que ha Pero lo peor Ya estamos Vos sabés que yo Estaba en los premios Y viste Tan la chica Que bueno Que uno Le gusta Yo no sé Por qué las mujeres Dicen No hay hombre Y son todos Viste Ni gay O hay un casamiento gay Y no hay los tipos Y cuando a uno le gusta Sos un troglodito Por ahí vienen las chicas Fuimos ahí Al premio binacional Río de los pájaros Y estaban las comparsas Rafa Y venía la chica Viste Y había una Rompía la tierra No quería mirar No quería abrir la boca Porque me deshidrataba De las babas Gracias cachito Y voy a mirar Y sabés que No estaba mirando A mi nieto Olvidate Gracias cachito Por haber venido Yo sé que te tenés que ir La verdad Sí Gracias por estar Dale Muchas gracias Antes de que te vaya Te quiero decir Una cosita Te quiero mucho Yo tomé la decisión Después de esta vuelta En diferentes rumbos Junto con Albert De que Nombrarte el padrino En el programa Así que Te quiero dar Un obsequio Y cuando quieras Te quiero mucho Yo también Hacemos un break Cuando nos te pinta musical Y luego continuamos En diferentes rumbos Si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mi fue religión En tus besos Yo encontraba El calor que me brindaba El amor Y la pasión Es la historia De un amor Que no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola Después Ay que vida Tan oscura Sin tu amor No viviré Siempre fuiste La razón De mi existir Adorarte Para mi Fue religión En tus besos Yo encontraba El calor Que me brindaba El amor Y la pasión Es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien Todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola Y la pasión Y la pasión Después Después Ay que vida Tan oscura Sin tu amor No viviré Siempre fuiste La razón De mi existir Adorarte 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 Para mi Fue religión En tus besos No encontraba El calor Que me brindaba El amor Y la Pasión Si querés ver un cambio en tu cuerpo, diosa de la transformación, masoterapia y estética, masaje integral, cuerpo completo, relajación, facial, capilar y técnicas básicas de Reiki, drenaje linfático, masaje reductor, tratamientos para celulitis y depilación definitiva con luz pulsada, gabinetes en Loma Hermosa o San Martín, comunicate con Luciana al 15 38 66 33 17, diosa de la transformación, todos los aromas, todas las fragancias para tu casa o tu oficina, ventas al por mayor y menor, envíos a domicilios sin cargo, pedidos al mail alberto meneses 1970 arroba live punto com punto ar, la tucumanita, maxi kiosco, bebidas, cigarrillos, fotocopias, juguetería, artículos varios, gran variedad de comidas para llevar, atendido por sus propios dueños Rosario y Sebastián, pedidos al 11 37 67 36 48 o al 11 37 67 36 30, abierto de 6 de la mañana a 21 horas, avenida Balvin 43 91, casi esquina O'Donnell en Villa Ballester. Para nosotros la amistad es lo primero, cuando estudias si sos feliz, en tus esfuerzos, en tus primeros pasitos, cuando lo haces vos. Te ofrecemos hasta 15 mil pesos en 15 minutos, solo con tu recibo de sueldo y DNI 0810 333 22 45. Credit Fácil, cuando vos necesitas, está. Cuando me encuentro en momentos de problemas, Mother Mary viene a mí, hablando palabras de sabiduría, let it be. Y en mi alma de la oscuridad, she está en frente de mí, hablando palabras de sabiduría, let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. Let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. Let it be. There will be an answer. Let it be. 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 Yeah, there will be an answer. Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be And when the night is cloudy There is still a light that shines on me Shine until tomorrow Let it be I wake up to the sound of music When the memory comes to me Speaking words of wisdom Let it be 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 usando el vello para nada, ni siquiera imaginara con el amor me encontré una dulce voz oí en su idioma guaraní, conquistó mi corazón y desde ese día estoy enamorado de ti paraguayita de piel morena y ojitos negros, sol en mi cielo, reflejo claro de manantial paraguayita dueña total de todos mis besos, me enamoré de la flor más linda de Paraguay ay Paraguay que país hermoso, que buena es tu gente paraguayo hermano, que da su mano y su corazón que lindo es cruzar el vello Paraná, para ahí encontrarte para enamorarse bajo el cielo azul de tu Paraguay por favor, enfaño, que da su mano y su corazón Gracias por ver el video. 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 Creo que tal vez a vos, en este caso que te toca entrevistarlos, te produce también la misma sensación, ¿no? Es una sensación que te pone piel de gallina al escucharlos a ellos decir cosas que normalmente no se escuchan en un programa de radio. O sea que por eso destaco tu programa, porque hoy han hablado de cosas que no se suele hablar en un programa de radio, ya que en un programa de radio hoy se habla de problemas mediáticos, o sea, se habla de peleas, se habla de confrontaciones, a ver quién es más que quién y a ver quién toma el liderazgo de algo sin haber producido nada. Claro. Se veía otra cosa y hablar de un palito Ortega, de un cacho rubio, un ángel del amor viajando a Salta, juntándose entre amigos. Y vos decís, qué diferencia, ¿no? Que da lo que hay hoy. Y bueno, yo creo que lo más importante es tratar de mantener esa unión en el medio que hoy no existe. No existe porque la televisión empezó a convertirse en una televisión un poco chatarra al aparecer ciertos personajes mediáticos que no es necesario nombrarlos, sino que están a la vista de todos. Y bueno, ha contagiado a que los jóvenes empezaran a aprender cosas que no son adecuadas, porque después eso que aprenden en la televisión o esos insultos que escuchan, o tal vez escuchar a un Jorge Real, pues no tengo problema en decirlo, escuchar a un Jorge Real diciendo malas palabras, me parece que no corresponde, porque un chico después eso lo traslada a su compañero o a su amiguito. Entonces, creo que hay que mantener los vocabularios en lo que es los medios, tenemos que seguir trabajando y pensando en la educación, más de nuestros hijos, y no trasladar ciertas palabras que no son correspondientes en horarios que son fuera, o sea, están en horarios que son fuera del horario de protección al menor. O sea, me parece que hay que empezar a mantener los orígenes que tenemos en educación de las personas que tienen justamente una educación diferente, que son nuestros padres, nuestros abuelos en ciertos casos. Qué lindas palabras que dice Cristian cuando él es joven y habrá visto alguna cosa de nuestro pasado y ve ahora esto, qué lindo, qué sincero que es él. Porque la verdad es difícil ver televisión ahora y ver lo que vemos, cuando en otros tiempos es cierto, no se les faltaba el respeto a los chicos, ni se hablaban malas palabras y eso, y hoy tenemos que escuchar ese tipo de cosas que son horribles. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora, Ángel? Ah, ahí, por ejemplo, pueden escuchar Hoy te quiero tanto amor. El 8, es ese. Que tuve la suerte de ganar disco de oro y de platino. Así es, esto fue... Perdón, Karim, me acaba de dedicar el libro del Ángel del Amor, así en este momento, la verdad es muy, muy... Me llega mucho, la verdad que estoy muy recontra remil agradecido por esto, me emociona, me emociona porque con el solo hecho de que alguien me regale algo tiene un significado muy importante, ¿no? Para mí como persona y cualquier cosa afuera tiene un valor especial y la verdad que te agradezco mucho por haberme regalado este libro y habermelo dedicado. Yo te felicito que sigas luchando por lo que decís para ver si podemos tener un mundo mejor con respetar a los chicos, a la juventud, a los grandes y a todos como corresponde. Bueno, hoy ha sido una tarde de emociones, eso sí lo voy a contar, cuando llegó Cacho Rubio con mi padre se han encontrado, ha provocado una emoción, ahora veo la emoción en Cristian, realmente es una tarde muy especial y vamos a escuchar el próximo tema. Karina, hay una cosa, un segundito por favor, hay una cosa que vos tendrés que hacer, porque vos podés ir al teatro que querés, con Moria, Kazan, verla, todos ellos te conocen de chiquita, yo te llevaba a la casa de Leo Dan cuando vos eras chiquita. Tenía ocho años, es la primera vez que fuimos. Te llevaba a la casa de Leo Dan, de palito, vos a todos ellos lo conocés de chiquita, a Moria, vos sabés que inclusive Moria es mi madrina artística, bueno, no hay, Susana Jiménez, pero no hay nadie que no te conozca. Pero tiene la sangre. Tenés que empezar, porque por ahí sí se olvidaron un poquito, cuando le decís que sos la hija del ángel del amor y que tu abuelo es Alejandro Maurín, te van a abrir las puertas como la mejor. Me lo dijo Cacho Rubio antes de llegar, me dijo, esa es la hija, así es, esa chica, esa chica es la hija del ángel del amor, me lo dijo antes de llegar en el auto. Bueno, yo me acuerdo que cuando Pichilandi, él solamente tocaba el órgano, y decide salir a cantar, graba el primer tema musical, escrito por mi padre, bueno, él lo graba y con eso ganan un disco de oro que se llama Hoy te quiero tanto amor. ¿Lo estamos escuchando? Y de platito. Hoy te quiero tanto amor, hoy te quiero tanto amor, hoy te quiero tanto amor, que me voy a enloquecer. Amorcito mío, qué alegría más linda, me siento dichoso de tenerlo. Amorcito mío, qué alegría más linda, me siento dichoso de tenerlo. Amorcito mío, la vida es hermosa, los enamorados tienen que aprender, aprender a amarse como tú y yo. Hoy te quiero tanto amor Que me voy a enloquecer Hoy te quiero tanto amor Hoy te quiero tanto amor Que me voy a enloquecer 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora unos 10 años, más o menos, ¿no? Cuando Lía estaba cantando, recién arrancaba a cantar, no, no, ya estaba cantando. No, no, Lía se hizo cantante conmigo. Claro, no, ella no cantaba, ella era vedette. No cantaba. Yo ahora hice cantante. Claro, aquello tenía que dedicarse al canto. Ahora les digo, a los muchachos que están escuchando al otro lado, que tal vez dicen Lía Cruzet y la tienen como una señora tal vez ya hoy de edad, digo, qué bonita que era Lía Cruzet. No, no había, no había en ese momento chica más linda que ella, no había. Una belleza muy, muy, muy bonita. No había chica más linda que ella. No había, era la chica top de hoy, ¿no? Yo grababa en Quilme videos con ella y los coches se estrellaban entre ellos, la gente, se mataban los tipos por Lía. Qué cosa linda y qué ser humano hermoso. No, no, inclusive, a ver, del otro lado de la pecera que está, Pablito, que está con Albert, quiero que Albert me escuche cuando, que estoy hablando, ¿no? Porque el día de mis 15 años, tuve la sorpresa de que Lía vino a mis 15 años. Ah, impresionante. Con Karina, con la hija, ¿no? Y con su esposo, con Tony. Qué lindo, hermoso. Con Tony, Tony Salatino, que es su marido, vino a mis 15, para mi sorpresa, yo no la esperaba, bueno, ella vino, por supuesto. Acá con Rosita le hicimos el cumpleaños de los 15, lo festejamos nosotros a Karina. Así es, estaba la hora. De golpe, qué linda sorpresa, ¿no? Le hicimos todo el cumpleaños, aparece Lía Cruzet, aparece Karina, digo. No, 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 no sabés la gente que estaba presente, oh. ¿Qué pasó acá? Un vestido transparente. Oh, no, no, un vestido totalmente transparente, solamente, o sea, era un vestido como si fuera tejido, ¿no? A crochet, ¿no? Todo transparente, o sea que no tenía nada puesto, ¿no? Así que imaginate que más de uno quedó desmayado. Era bonita, Lía. Una belleza. Un ser humano hermoso. Sí, bárbaro. Así que realmente es un recuerdo que me vino ahora. Pero vamos a escuchar un temita más tuyo, Ángel. A ver, ¿qué tema, qué punto le decimos a Pablito que ya lo ubique? Hay un tema ahí que compuse ahora para una novia mía, joven y bonita, se llama, en ese mismo disco. ¿Qué punto es el número? ¿El número siete? ¿Es el siete? ¿Lo escuchamos, Pablito? Dale, lo escuchamos, joven y bonita. Para una novia mía, sí. Sí, ya está. Hay una lista ahí, Iván. Y por supuesto. Una de las tantas. Sí, sí. Soy compositor. Dale, dale, vamos a escucharlo. Eres, joven y bonita, sol de primavera, luz de amanecer. Eres, agua transparente que moja mis labios y calma mi sed. Eres, esa brisa suave que golpea mis labios y calma mi sed. Eres, eres, lo que yo más quiero y si no te tengo, vivir para qué, vivir para qué, vivir para qué. Tenerte a ti es mi suerte, si no te tengo es mi muerte. Tenerte, si estás conmigo, la vida tiene ese gusto, alegría que me regala tu amor. Que me regala tu amor. Puedes que al pasar el tiempo tú no seas la misma que conozco hoy. Puede, tu belleza un día abandonarte e irse con tu juventud. Pero, no podrá marcharse nunca lo que siente este pobre corazón por ti. Nunca yo te cambiaría por nada en el mundo, mi mundo eres tú, mi mundo eres tú, mi mundo eres tú. Tenerte a ti es mi suerte. Tenerte a ti es mi suerte, si no te tengo es mi muerte. Si estás conmigo, la vida tiene ese gusto, si estás conmigo, la vida tiene ese gusto, alegría que me regala tu amor. Tenerte a ti es mi suerte, si no te tengo es mi suerte, si estás conmigo, la vida tiene ese gusto, alegría que me regala tu amor. 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 Cuando me regala tu amor. Cuando encuentro en momentos de problemas, la madre viene a mí. Hablando palabras de sabiduría, déjala ser. Bueno, momento de charla, seguimos momentos de encuentros y que no, no, como dije en el bloque anterior, no se frenan. Y te sorprendiste con el libro, realmente no esperabas. No, no esperaba. Después lo voy a leer tranquilo en casa. No me gusta leer cuando estoy con gente porque es como que me desconcentro y prefiero leer las cosas y tomar concentración de lo que estoy haciendo y prestar mucha atención y después poder hacer un análisis de lo que uno está captando de cada cosa. Siempre es importante poder escuchar, poder leer, en los casos de cuando hace lectura y después tomar análisis de lo que uno... No, hay otros que no hacen análisis, hacen enemas. Enemas. Está bueno analizar porque, o sea, uno tiene que llegar a la reflexión. En analizar, que me decís, vos participa en la Enema. Estás haciendo señas y sigues, ¿no? Ahora, recién estábamos hablando del tema del Pichilandi. Pichilandi, ¿sabés que nos agarraron lo duro de Domar? Y nos dieron con un caño con Pichilandi. La verdad, Pichilandi es buen tipo. ¿Cómo puede ser que le peguen así ahí? No, bueno, por el estilo. Ángel nos puede contar mejor. ¿Por qué no nos pegaron así? Todo, pero Pichil es muy querido en el ambiente y muy sano, un ser humano maravilloso. Por eso es un amigo como Cacho Rubio. Todos nosotros aclaramos, los queremos todos porque éramos todos. Todos así los ayudábamos todos. Pero Pardini se reía. Pero Pardini, ¿de qué? Si se rían de él... Pardini es una figurita que ahí está sentado, nada más. Pero Pichil es un artista. Pardini no es un artista. Pardini es un figurete, digo yo. Por eso, no, 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 no se compara. Nadie dice que Pardini tiene que estar ahí, en su lugar, pero de ahí. Por algo nos siguió conduciendo duro de amar y lo sacaron. No sé si te recordás que conducía duro de amar y lo tuvieron que poner a Pettinato porque no le daba el cuero. No, por supuesto, Pettinato es un líder. Y es un amigo, Pettinato también es un amigo que lo queremos mucho todos. Un grande. Bueno, qué tarde, qué tarde que ya estamos entrando en los tramos finales. ¿Te imaginas Cari en duro de amar? Salís con el programa líder y te pega con Cari y a Pardini. ¿Qué haces? No, lo dijo, lo dijo. Yo tuve la suerte de salir en duro de amar, pero cantidad de veces, cantándole a Marengo. Ah, bueno. Está bueno. Eso está bueno. Y no, no me dieron, sino, claro, yo al ser el dueño del programa y eso, y ellos, para y empecé primero que todos ellos, entonces, ¿qué con un caño me pueden dar? Tienen que aprender. Le doy yo después con un caño en el programa mío, pero no, no, nada que ver, son toda gente buena. No, no, es solo escucharlo y dejarlos que hablen y nada más. Nos vamos a ir cerrando y vamos, estamos hablando de duro de domar, ¿no? Cuando vos estuviste en el programa y le cantaste a Julia. Tuve varias veces, a Julia le canté varias veces. Ah, ¿y le cantó a Julia? Y le escribí dos canciones. Bueno, él fue... Julia y le cantó a Julia y fui, le llevé el ramo de flores en cámaras, me dejaron que le cante y que hable con ella y la enamoré también. Él cerró... ¿Para él la enamoró y estaba enamorado o...? No sé. La enamoré, pero por supuesto, yo soy el ángel del amor. Con eso no me meto. ¿Hubo amor ahí? Sí, mucho amor. No, no me meto, es su vida, pero realmente él le cantó a Julia. Y si lo encontramos de vuelta con Julia, seguimos siendo... Estamos enamorados. Hay onda, hay onda, me parece que sigue ahí. Dale. Un día de duro de tomar, el ángel bailista, y dice así. Hola, tené una vez, en el programa duro de tomar, me enamoré, vine a buscarte, y de a un poquito, te quiero conquistar. Julia, eres tu amor, tu gran amor, dame tu mano y te haré feliz. Te voy a dar todo el amor que necesita tu corazón. Julia, déjame amarte, dame un poquito de tu amor. Encontrarás en mi impreso, que te ha llegado el amor. Que te ha llegado el amor. Mi amor. Julia, te vi una vez, y esa noche no pude ver. Volvire, pensando en ti, tan solo en ti, sentí en mi vida que llegaba el amor. Julia, eres tu amor, tu gran amor. Y llegamos al final del programa en el día de hoy, el programa de diferentes rumbos, que fue diferente, que fue distinto, que fue algo especial, bueno, con la presencia de Cacho Rubio, con la presencia, bueno, gracias papi por haber venido, que te encontraste con Cacho, que fue un momento de emoción. Emocionante, la verdad. Gracias por estar. Gracias, hija. Gracias por estar, Cristian, gracias por haber venido, Cris, la verdad. El descontrol hubo hoy en FB Leader, muy bien, la pasamos bomba. Por conocer a Cristian, porque próximamente cuando lo volvamos a ver con Cristian, vamos a recordar que nos conocimos en la radio de tu programa. Y vamos a salir, nos vamos a divertir, mirá que vamos a parrandear. Pero claro que sí. Cristian va a salir con Polino y yo con la Maglietti. Muy bien, fue un encuentro de amigos, una charla linda, así que nos despedimos, si Dios quiere, será hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Besitos, chao, chao.